Tengo 60 años metido en el fútbol profesional mexicano, primero como jugador y después como comentarista y obviamente en tan largo recorrido me ha tocado ver de todo, bueno casi de todo, porque lo que está pasando en el fútbol mexicano con el Veracruz rebasa cualquier deshonra y cualquier sin razón. Obviamente en esta asquerosa situación que presenta a Fidel Curi Grajales como protagonista, podríamos caer fácilmente en un señalamiento directo a sus estupideces y marranadas. Es tan asquerosa su presencia y son tan imbéciles sus palabras, pretextos y excusas, que solito se encarga de mostrarse tal como es, un mitómano desquiciado y enfermo mental. Sin embargo, nunca como en este caso puedo gritar a voz en cuello, los principales responsables de todo lo que está pasando en ese equipo y por ende en el torneo mexicano es de los federativos y de los dueños de los otros equipos. Ellos y solo ellos han permitido que este truán de nombre Fidel Curi tenga al fútbol disque profesional mexicano convertido en una letrina. Hoy resulta muy cómodo señalar a Curi, pero recordemos que este sucio personaje lleva más de cuatro años trabajando de manera deshonesta y descarada. Sus arrebatos y actos muestran un desequilibrio mental y sus infracciones al reglamento son incontables. Y aún así, ahí sigue burlándose de todos, riéndose de todos, abusando de todos. No, a mí no me importa si este fin de semana habrá o no juego en Veracruz, que por cierto, yo aseguro que sí lo habrá. Lo verdaderamente importante es que este personaje funesto y sucio siga siendo parte del fútbol mexicano y que aunque se escondan, los verdaderos culpables de que esto sucede en el fútbol mexicano son los dueños, todos, sin excepción. Ellos son, con sus malos manejos, con sus complicidades, con su abandono, con su conciencia sucia al por mayor, ellos han generado un caldo de cultivo propicio y favorable para que en ese ambiente crezcan entes y mentes enfermas y asquerosas. Así tendrán su conciencia los dueños del balón como para permitir que uno de ellos, en este caso Fidel Curi Grajales, defeque en sus narices sin que nadie le ponga un alto. ¡Pobre fútbol mexicano, haya sido como haya sido! Esa no fue una amenaza, fue una albertencia de Carlos Albert. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos Radio Ciento Deportes, como siempre, con mucho entusiasmo, con mucho gusto de participar y de saber que usted nos está escuchando.